Señoras y señores, tercera eliminatoria, pesos pesados, rancho el palo mino, señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La. Gracias. Gracias. A ver si gana sí gana el grano de oro. carrerona señores carrerona entre el pan chuvilla y el grano de oro y el otro que dicen que quien la llave con chuvilla No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.